Oye, Walo, y cuando ustedes van viajando en la carretera, me imagino que de repente, bueno, se tienen que parar, llegan a pueblos donde no hay mucha luz, se van todas las estrellas. ¿Alguna vez les ha tocado ver cosas raras en el cielo? Algún... A ver. Una vez que no fue con banda de MS, te voy a contar lo que a mí me pasó personalmente. Yo trabajaba antes de estar con banda de MS con una banda cargando bocinas y acomodar el equipo. Entonces, esa ocasión me tocó viajar en el sorteo, me tocó irme en el asiento del pasajero del trailer. Y recuerdo que vinimos por Sonora y a lo lejos vimos una luz como si fuera una antena, una luz de antena de los cerros. Y la vimos muy fuerte la luz, pero igual estamos con... ¿Qué será? ¿Será un avión? ¿Algo que está ahí? Nos fuimos acercando, acercando, acercando. Cada vez se ponían más intensa. Y de repente, cuando nos acercamos, de repente a luz, ¡fim! Pero así, de volada. ¿Qué te dije, Pelu? ¿Eso sucede en el desierto al altar? Era un terreno llano, no había ni montaña, no había cerros, era totalmente desierto. Y si no nos quedamos como, ¿qué onda? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Claro. Creo que ha sido la única ocasión que me ha pasado algo así que no pude identificar qué pudo haber sido? Pues, ¿qué crees? Tenemos a un invitado especial que quiere saludar. Te quiere saludar a ti, a los chavos de la banda MS. Viene desde muy lejos, ¿eh? A ver. Otra pregunta. Ahí en el camión, ¿en dónde esconden a las terrestres cuando las meten? Porque aquí en la nave tenemos escondites especiales para las marcianas. Perdón, está medio chuecón de la cara. ¿Quién será? ¡Eso es para acá, Peo! Además, he conocido a ese marciano. Ya encontramos a tu verdadera familia, Peo. Nomás le falta hacer. Le dieron arreglados en vez de digo filtro, ¿eh? ¡Embereza en la cara, gachos! Pero chavas no suben al camión, ¿verdad? Chavas no suben. ¡No! No, fíjate que esto la gente no cree, la verdad no cree. Pero si es una... Una regla... Es una regla que tenemos muy, muy bien marcada donde... Chitón. Ustedes al autobús no suben, o sea, no pasan de la puerta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Alguien rompe la ley? No, pasan. No, hay chanciones. Definitivamente el chofer no le permite entrar a la persona. Entonces, si eso se pasa, pues la sanción es para el chofer también, ¿no? Pero es por seguridad, ¿no? Creo que dice un dicho que las personas inteligentes aprenden de sus errores y las personas sabias aprenden de los errores de otros. Nosotros tuvimos conocimiento de un caso que se dio con una agrupación de acá de Mazatlán donde entre el cotorrego subieron una muchacha al autobús y cotorrearon con ella todo bien, todo tranquilo, pero la muchacha esta con su mamá puso una demanda por violación del autobús que supuestamente la hayan violado, entonces no era cierto. Realmente... Pero se metió en un broncón para evitar todas las cosas y nosotros no por seguridad de ellas y por seguridad nuestra. Las únicas mujeres que suben ahí cuando hacen entrevistas, uno lo ha subido a Susana Cierco, ha subido este... Bueno, muchas mujeres que hacen entrevistas pero hasta ahí, ¿no? Y siempre hay personas como los amigos, siempre se está grabando. Sara Eva que es nuestra publicista es la que siempre está en el autobús, pero bueno, ya es parte del equipo, nuestras esposas han subido al autobús cuando de repente nos acompañan en giras pero después de ellas nadie, nadie más.